Bienvenidos y bienvenidas a su canal, soy Sangamini Chic y hoy les voy a presentar un maquillaje con glitter de Bisú, este es el tono blanco y rosa, esto nos lo podemos poner en una gradación para la noche. Me puse mi base de maquillaje, ahora voy a delinear mi ceja con la marca CERSON, ahora voy a ocupar el iluminador de CERSON y me lo voy a poner en el contorno de la ceja, difuminaremos con nuestro iluminador, con nuestra brochita. Vamos a ocupar este iluminador de forma y me lo pongo en todo el párpado, vamos a poner nuestra brocha tantito iluminador de la marca Bisú, esto con la finalidad que se pegue nuestro glitter de la marca Bisú, es tono blanco y me lo voy a aplicar a la mitad del párpado. Van a agarrar un bilé color mate, este es, yo agarré el tono rosa, es de la marca CERSON y lo voy a poner aquí en mi brochita tantito bilé para poner este glitter tono rosa en mi párpado y lo voy a colocar abajo del glitter blanco. Yo delineé mis ojos de la marca CERSON tono rosa, aquí en esta parte de aquí, me hice ojo de gato y lo delineé con Iber Rocher y también me lo delineé con la marca CERSON. Coloqué mi pestaña postiza, ahora me voy a pintar con el tinta mate de la marca Bisú, este es Pink 06. Para darle un poco de brillo a mis labios me voy a poner la marca CERSON con mi lipstick tornasol. Espero que les haya gustado este tutorial, no soy experta en maquillaje, comenten, compartan, suscríbanse, es gratis, denle like, hasta la próxima, bye.